Con estilo, baila esa cumbia Y esto basta Houston, Texas Para los carnales, el vuelo, conejo, droga, gózalo A dónde está lo que hiciste, a dónde está lo que hiciste Me hiciste lo que quisiste, me hiciste lo que quisiste Pero hoy contento estoy, pero hoy contento estoy De sufrir Recuerdo cuando era su mi gran amor Recuerdo cuando era su mi gran amor Era tan hermosa cual ella habló Era tan hermosa cual ella habló Pero ya la vida misma te cobró Y ya se agosurando y ya se acabó Y ya se agosurando y ya se acabó Y por fin lo estás pagando Pero no importa Mejor nos vamos bailando Con la sonora tepejana La origina Y eso suena En toda la unión americana Pa' que lo bailen los compás Jacobo El Lobo Y ya se agosurando y ya se agosurando y ya se acabó Se agosurando y ya se agosurando y ya se agosurando y ya se acabó Y ya se agosurando 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 y ya se ag Flor marchita, flor marchita, eras mi gran amor, pero ya no, eras mi gran amor, pero ya no. ¡Gracias!